Música Y seguimos acá en Tierra del Rock No te olvides, pasa la voz a toda la mancha Como dice, ¿no? Para que se vean en grupo acá al canal Acá los esperamos Con los brazos abiertos Claro, hay cabida para todos Los que hacen rock, solistas, grupos, chicas, hombres En fin Bueno, estamos en el bloque de los videos internacionales Y ahora tenemos una cantante europea Que tiene buena música, al estilo pop rock también Y se llama Lip Christine Y su tema es Piel firme Música 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 I'm mother father gentleman Alangamola No, 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 no Alangamola Solo, no, 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 y Amor Ya, ya haz tu cara Paria Tu, tu, tu ti. Paria Good feeling feeling good 부드럽게 Paria Y simplemente se hagan un poco de Y se hagan un poco de Y se hagan un poco de ¡Para! ¡Dame, girl! ¡I'm a party mafia! ¡Mato, padre, gentleman! Mata pas de gentleman Mata pas de gentleman Gonna make you swear, gonna make you pray You know who I am, let's say Gonna make you swear, gonna make you pray You know who I am, let's say I'm a Mata pas de gentleman 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 Bueno, acá en Tierra del Rock también hay ese tipo de video, o sea, no tenemos previsiones, nada. Todo lo que sea rock, pop, capop, en fin, estamos difundiendo. Música electrónica, David. Así es, Julio, y ya te aprendiste el pasito. Por supuesto, es un pasito que de seguro le va a encantar a los jóvenes. Está que lo bailan bastante en algunas discotecas. Y también está viendo, es un artista que tiene muchas visitas acá en su Facebook, en Internet, en YouTube. Se parece a nuestra tigresa del Oriente, que también al menos está respondiendo por el Perú, pues muchas, más de mil visitas creo que tiene. Entonces, este, vemos que el talento también peruano, pues está marchando muy por un buen camino. Bueno, una tarde comerciales y regresamos amigos, no se vayan. Música Música Música